La mejor manera de estar informado es conociendo las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. El exfiscal general de Nayarit, Edgar Batia, fue condenado por el gobierno de Estados Unidos a 20 años de prisión y 5 más en vigilancia, luego de que el 7 de enero se declaró culpable de participación en una conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana a cambio de recibir cuantiosos sobornos. La condena fue emitida por la jueza Carol Bagley, quien preside la Sala 10D de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. He tomado muy malas decisiones en mi vida, pero estoy arrepentido, manifestó el exfuncionario. Me encuentro acompañada del gobernador del estado en un momento de suma importancia para los nayaritas. Hoy, después de un largo camino, justo a un año de haber levantado la voz en Trimuna, se firma el convenio para bajar la tarifa de luz en la zona norte del estado, clasificándonos en tarifa 1D, además de convenir el funcionamiento ininterrumpido de los pozos de agua de Tepic. Agradezco la buena voluntad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por escuchar la petición de los nayaritas y por todas las atenciones del director de suministro básico de la comisión, Martín Mendoza, comentó a la senadora Gloria Núñez. Las autoridades municipales deben de informar de manera escrita, visual y sonora en los actos públicos sobre los procedimientos que se realizarán en caso de alguna emergencia, siniestro o desastre. También deben de hacer públicas las medidas de seguridad que se tomaron en cuenta para proteger a la integridad física de los asistentes a eventos y señalizar las salidas de emergencia y las zonas de seguridad. Esto prevé la reforma al artículo 12 de la Ley de Protección Civil, aprobada por la 32ª legislatura en sesión pública ordinaria, misma que fue propuesta por la diputada Julieta Mejía Ibáñez. El Instituto Nacional Electoral citó al presidente Andrés Manuel López Obrador a una audiencia este viernes en relación a las denuncias de prueba y alegatos que presentó el PRD por un presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada por el caso de los servidores de la nación. Además de López Obrador, el órgano electoral citó a la secretaria de Desarrollo Social María Luisa Albores, al coordinador general de programas para el desarrollo Gabriel Hernández y a los delegados estatales. El informante que reveló que el presidente de Estados Unidos Donald Trump presionó a Ucrania para influir en las elecciones del 2020 es un agente de la CIA que estuvo destinado en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario The New York Times que cita tres fuentes conocedoras del asunto. Hoy se hizo público el contenido de la queja de ese agente de la CIA, que asegura que Trump presionó a su homólogo ucraniano para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden de cara a las elecciones del 2020 y que luego intentó ocultar esos intentos. Luego de la intempestiva salida de Thomas Boyd, Chivas oficializó la llegada de Luis Fernando Tena como nuevo director técnico. Ya eres rojiblanco Luis Fernando Tena, se puede leer en las redes sociales del Guadalajara. El entrenador de 61 años intentará sacar del abismo al rebaño, que actualmente ocupa la penúltima posición en la tabla del descenso. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook diagonal Enfoque Nayarit.